Para otorgar el cambio de la rosa a las personas que integran la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía, conocido como DIACO. Con un llamado a los guatemaltecos, al consumo responsable, las autoridades del Ministerio de Economía y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor conmemoraron el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en el Palacio Nacional de la Cultura, en una ceremonia que incluyó el cambio de la rosa de la paz. Consumo responsable lo entendemos como la elección de los productos y servicios que hace el consumidor o usuario en base a su calidad y precio, pero también en base a su impacto ambiental y social y por la conducta que las empresas elaboran dichos productos. Esto nos sirve de aliciente, sin duda alguna, y nos compromete a seguir velando porque se establezcan unas relaciones sanas entre proveedores y consumidores. Es un dato muy importante que tenemos que recalcar, que ahora la mayoría de quejas se resuelven con el más del 80% en forma conciliatoria. En este sentido, la DIACO seguirá sirviendo de mediador entre proveedores y consumidores y va a resolver estas diferencias por medios pacíficos. Vamos a seguir recibiendo quejas, verificando comercios, monitoreando precios, alertando a la población y educando también a todos los guatemaltecos. Como Ministerio de Economía y DIACO, apostamos por ese fortalecimiento de relaciones entre proveedores y consumidores como el mecanismo más ágil y moderno de cumplimiento de ley. Esa cultura de cumplimiento de la ley, de la cual tenemos que ser ejemplo y con la cual muchos de estos conflictos logran solucionarse amigablemente y en mejor interés, no sólo del consumidor y del usuario, sino del propio proveedor. En ese sentido, quiero comentar que el porcentaje de quejas resueltas por vía conciliatoria supera el 80%, sin duda es un dato que tomado en cuenta hace merecedor de ser reconocido en esa cultura de paz y merecedor del cambio de la Rosa de la Paz, que es el acto tan solemne que tenemos el día de hoy.